A veces que no tengo ganas de verte A veces que no quiero ni tocarte A veces que no hiciera más que un grito Yo soy un ángeles, soy un ángeles tuya Pero no me atrevo No me atrevo A veces que no quiero ni tocarte A veces que no hiciera más que un grito A veces que no hiciera más que un grito Yo soy un ángeles tuya A veces que no hiciera más que un grito Yo soy un ángeles tuya 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 Ya no puedo saber qué es lo que pasa adentro Hoy somos como una sola sola Yo soy un ángeles tuya 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 ¡Gracias!